Así suena muy bonito la orquesta del aguacato de Ea. ¡Vámonos! Sé bien que alguien más te la hará, como la flor, con tanto amor, con tanto amor, me dices tú, se marchitó, me marcho hoy, yo sé perder. Pero ¡ay! ¡Cómo me duele! ¡Ay! ¡Cómo me duele! ¡Oh, Sabrina! ¡It hurts a destro, right in the corazón! ¡Satina! ¡Vámonos! ¡Oh, Sabrina! ¡Oh, sí! ¡Yeah! ¡Atalá Sarmiento! ¡Eh, eh, eh! ¡Nunca más al espectáculo! ¡Nunca más a los comentarios! ¡Ahora solo a la música! Espero que hoy sí le guste mi vestido al señor Cervantes. ¡No sé! ¡Cerbante! ¡No sé! ¡Jesse Cervantes!